Estimado Edgar, ha sido un gran placer y un gran honor recibir tu obra La Globalización en un Mundo en Transformación y poder decir algunas breves palabras sobre mis primeras impresiones que surgen de su lectura. He quedado muy impresionado por la extensión y la profundidad del análisis realizado. Exponer la globalización en una perspectiva de 500 años en la historia de la humanidad en la forma en que tú la has presentado es una tarea extraordinaria. Vincularla con las más amplias y diferentes transformaciones de la aventura del hombre es algo realmente importante. Más aún cuando sabemos que lejos de existir consensos hay muchas, muy variadas y contradictorias interpretaciones entre los especialistas sobre fenómenos tan multidimensionales y tan entrelazados que caracterizan la globalización, sobre todo en las últimas décadas. Ordenar las transformaciones en seis grandes ámbitos aparece como muy aceptado y las caracterizaciones que distinguen los ámbitos económicos, productivos, tecnológicos, políticos, institucionales y culturales muy adecuados. Las consideraciones éticas que también se formulan me parecen muy oportunas en los momentos actuales en que la pérdida de valores esenciales para la convivencia humana ha llevado a la crisis más grande de los últimos 80 años. Tus aportes proporcionan un marco adecuado para comprender mejor los desafíos globales que se está enfrentando la humanidad y que son, en gran medida, consecuencia de la forma como se ha venido desarrollando el proceso de globalización, como son, por ejemplo, las crisis económicas y financieras, la gobernanza mundial, el medio ambiente y el cambio climático, y la energía, entre otros. Por otra parte, permite avanzar en comprender mejor la posición de América Latina en el futuro internacional y los grandes desafíos que enfrenta si se decide a superar su carácter de cuarta potencia virtual y transformarse en la cuarta potencia real mundial a la que está llamada en el concierto de las naciones, considerando, por ejemplo, el número de países que la componen, sus territorios, océanos, recursos naturales, biodiversidad, producto interno, intercambios internacionales, organización institucional, identidad cultural y, desde luego, los renovados procesos de integración. La claridad y el estilo pedagógico con el que se presentan los temas tan difíciles harán que esta obra sea un texto obligado, no sólo para los especialistas en estas materias, sino para todas las personas interesadas en tratar de comprender mejor el mundo cada día más complejo en que vivimos.